El uso racional de los medicamentos implica que los pacientes reciban los que son adecuados a sus necesidades clínicas, con las dosis precisas según sus características y durante el periodo de tiempo apropiado. Todo ello con el menor coste posible para ellos y para la comunidad. Según los expertos, son varios los factores que influyen en que seamos más o menos responsables en ese uso de fármacos. El uso responsable de los antibióticos en concreto reside en no autodiagnosticarse, por muy parecidos que sean los síntomas que tenemos a cualquier proceso anterior, no automedicarse con restos de tratamientos que tengamos en casa porque ni todos los antibióticos son activos frente a todas las bacterias, es decir, no todas las bacterias son sensibles a todos los antibióticos y hay procesos como por ejemplo los cuadros catarrales que no están causados por bacterias, que están causadas por virus y los antibióticos son activos solo en procesos infecciosos causados por bacterias. Entonces, ese uso responsable reside en primer término en no autodiagnosticarse, es el médico el que tiene que diagnosticar no automedicarse y seguir los consejos tanto del médico como del farmacéutico para continuar los tratamientos hasta el final tal y como se le han prescrito a las dosis adecuadas. Por hacer aquello que yo llamo educación sanitaria, es decir, que la población sepa un poco a qué atenerse, que es lo que a mí yo creo que es interesante, ¿no? Porque muchas veces la gente viene y dice, mire usted doctor, que vengo a poner unos análisis o vengo a poner una radiografía. Entonces, claro, le contestas, bueno, pues entonces, mire usted, ¿para qué estoy yo aquí? Porque usted lo que tiene que venir es decir, mire usted doctor, me pasa esto y yo ya decidiré que para eso estoy, si lo que le hace falta a usted es una radiografía o una analítica o este tratamiento o el otro. Porque la medicina es de tanta complejidad que nosotros que lo deberíamos saber todo, desde luego no lo sabemos todo, pero claro, sabemos más que la gente en general o que la población o que los políticos o tal. Entonces, indudablemente el médico siempre pretende lo mejor para el paciente y quedar bien con el paciente. Y por lo tanto le va a dar a uno lo que verdaderamente necesita. Muchas veces lo que nos parece que dice, este tío está, se ha vuelto loco porque me manda una cosa para el pulmón cuando lo que yo estoy es embarazada. Pues no, las cosas tienen un porqué y aunque la gente no lo sepa, nosotros siempre vamos a hacer lo mejor del paciente. Tenemos un uso muy inadecuado de medicamentos y además eso no sería lo grave, el que se usen mal, el que produzcamos un gasto al Estado, que somos todos, que nos hinchamos de decir que el Estado somos todos, pero luego tiramos para casa. Sino que además nos podemos perjudicar, que es lo que a mí me preocupa. Estamos hablando de uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la salud de los ciudadanos. Y por tanto, el buen uso del medicamento es fundamental para hacer valer y para defender ese derecho tan importante como es el derecho de la salud. Además de que el uso racional del medicamento es lo que nos puede proporcionar una mejor sanidad. Si no despilfarramos, si utilizamos adecuadamente los medicamentos en la medida que el médico nos los prescribe como necesarios para cuidar de nuestra salud y seguimos sus instrucciones, pues lógicamente estamos haciendo un papel, jugando un papel muy importante a favor de la salud de los ciudadanos. Por consiguiente, para nosotros es fundamental, ya digo, uno de los pilares básicos que le dan sentido a una organización de consumidores. Defender la salud de los consumidores que pasa por un uso racional del medicamento. Había un estudio en el año 2001 de la Organización Mundial de la Salud que decía que el 50% de los medicamentos o bien se prescriben mal o bien se utilizan mal. Pero yo creo que actualmente estamos en mejor situación. Los pacientes y los ciudadanos en general son más conscientes del uso del medicamento. El uso racional, esto es debido a una mejor educación sanitaria por parte de los profesionales. Esto es un equipo multidisciplinar el que da esta educación, que es el médico, el enfermero, el farmacéutico. Es responsabilidad de todos de hacer una educación sanitaria para hacer un mejor uso del medicamento. El uso de antibióticos, el uso inadecuado cuando son enfermedades míticas, por ejemplo, que no habría que dar antibióticos, pues ha hecho que haya resistencia a distintos antibióticos en la población en general. La automedicación también ha sido un problema en los pacientes que piensan que tenían un medicamento en casa que habían usado para un proceso y lo vuelven a usar otra vez cuando piensan que los síntomas son parecidos. Entonces, esto es un error muy frecuente. Esto ha hecho, claro, son errores en el uso de los medicamentos. España se encuentra entre los países europeos en los que más gente admite haber adquirido medicamentos con prescripción a través de prácticas inadecuadas o ilícitas, junto a otros como Alemania, Italia o Noruega. ¿Es cierto que nos aventuramos tanto a comprar medicamentos a través de internet? Esto nos responden nuestros encuestados. No, no, yo no entiendo de eso. Yo soy de los antiguos y de eso no entiendo. Yo, mi médico de cabecera, lo que me manda, lo que me tomo. Y voy cuando estoy malo, no como estos que van porque les doy un pie. Yo para ir soy muy raro, ya tengo que ir muy malo para ir. Hay personas que se sirven de eso, de que les duele la cabeza y se están todos los días en el médico. Y eso no es así, en la cabeza ya... Pero la gente lo toma al médico, al médico y venga medicamentos y lo que está España, pues eso son muchos medicamentos y no sirven para nada porque los guardan, los almacenan y van nada más que por eso. Y los sacan de las farmacias porque el médico es la receta y se juntan allí. Además, no se los toman, los tienen y no se los toman. Y se juntan ahí un montón para tirar a basura, pues los dejen para otra persona que los necesita. Nunca. No, no, no. Siempre a la farmacia. Siempre. No me fío. No. Nunca. Nunca. No. Eso se encarga mi madre. Yo de comprar por internet, no. No. Internet... Lo que sí he comprado son cosas naturales. Ya te digo. Tema de boristería y tal, sí. Porque suele ser más barato, claro, lo de siempre. Internet siempre consigue precios mucho más bajos que en tienda. Aunque, bueno, no en todas las ocasiones, pero normalmente sí. En internet se consiguen mejores precios. El fármaco no. El fármaco no porque, claro, el fármaco ya entendemos que para eso tenemos la farmacia, ¿no? Pero, claro, yo pienso que eso ya es, pues, a última instancia cuando ya dice, bueno, voy al médico y el médico me ha hecho una receta y tengo que tomarme esto porque, pero, claro, yo hay veces que he ido al médico y me ha dicho, tómate X. Y entonces yo pienso, digo, si está natural, o sea, si yo lo encuentro comprimido en naturales, ¿por qué me voy a tomar medicamento? Pues me tomo lo natural. En torno a esta problemática, nuestro farmacéutico es muy didáctico a la hora de prevenirnos sobre los riesgos de adquirir por internet medicamentos que puede que no tengan nada que ver con lo que nosotros creemos que estamos adquiriendo. Internet es un mundo nuevo que nos ha llegado, no de golpe, pero bastante rápido, y ahí se nos ofrece de todo. El problema es que cuando se compran medicamentos por internet nos saltamos la cadena lógica del medicamento, que es la prescripción por un médico y una dispensación en una oficina de farmacia. Si el médico no lo prescribe y la oficina de farmacia no lo dispensa, estamos expuestos, primero, a un posible problema de salud, pero, segundo, y muy importante, a un engaño. Se está detectando mucho fraude en medicamentos que anuncian que son parecidos o iguales a los que hay comerciales legalmente, pero que son, pues se ha demostrado ya por analíticas, que si no es azúcar es harina y si no es harina, vete a saber lo que lleva. Es muy arriesgado comprar por internet porque parece que nos ahorramos algo, que no es tanto, y al final nos estamos jugando nuestra salud. Y eso no merece la pena.